Volvemos a la ciudad de Rosario este domingo de elecciones en la provincia de Santa Fe. Juan Carlos Bartolotta, adelante. Gracias Pablo, y seguimos con este que sería el tramo final, lo decíamos, de la campaña electoral. Mañana a partir de las 8 ya comienza la veda, digamos, ya termina esta campaña electoral en la provincia de Santa Fe. Y bueno, toda la expectativa, o buena parte de la expectativa, está puesta también en esta ciudad de Rosario. Se sabe, un bastión electoral muy importante en la provincia de Santa Fe. María Eugenia Bielsa está a nuestro lado, es candidata del Frente para la Victoria. La mujer que más sacó votos en la última interna abierta que se desarrolló aquí en la provincia de Santa Fe. Sacó más votos que los candidatos a gobernador, pero bueno, ¿en qué se basó eso? Mira, nosotros hacemos, yo no he podido hacer una reflexión sociológica o a lo mejor hecha por un politicólogo o hecha por algún analista de los comportamientos de la sociedad. La reflexión que es la propia, la introspectiva es que la gente de alguna manera acompañó, nos acompañó por nuestro desempeño cuando estuvimos en los cargos públicos. La verdad que me parece que ha valorado el compromiso, ha valorado la palabra, ha valorado la constancia y fundamentalmente ha valorado haber estado cerca de aquellos que nos necesitaban cuando hubo algún conflicto. Yo creo que si uno territorializa el voto, esto lo decíamos mucho, en los lugares donde la provincia tuvo más conflictos en determinado momento y nosotros como funcionarios estuvimos cerca, ese fue el lugar donde más se nos ha acompañado con el voto y eso produce una enorme gratitud, ¿no? En las últimas horas con la presencia de la Presidenta, como que se calentó la campaña electoral, por lo que dijo la Presidenta, la presencia en ese acto del gobernador Biner, las repercusiones posteriores. ¿Usted cómo valora todo esto? Mire, yo no estuve en el acto, pero escuché todo el discurso completo de la Presenta. La verdad que fue un discurso, fue una pieza excelente, con una cantidad de información sobre la región y sobre la provincia de Santa Fe de muy buen nivel. Y lo que dijo la Presidenta, en realidad, también lo había dicho un mes antes la ministra Débora Giorgi, y eso estaba apoyado en datos del Instituto Provincial de Estadística y Censos, ¿no? En el Instituto Nacional de Estadística y Censos, como dice el actual gobernador. Y me parece que la verdad que se ha generado un conflicto de un dato que es estadístico. Hay cosas que son irrefutables, son los números. Y por otro lado, la Presidenta lo que ha hecho es convocarnos a los santafesinos a que crezcamos más. No nos ha ni maltratado, ni humillado, ni todo lo que se pretendió decir después. Y en segundo lugar, me parece que es de bien responder cuando la persona está presente. El gobernador podría haber optado por hacer una conferencia de prensa junto con la Presidenta y darle los datos que él maneja, si no coinciden con los que maneja la Presidenta. Pero le vuelvo a decir, los que él maneja son los mismos datos que maneja la Presidenta, que son los que elabora el organismo que evalúa los determinados índices en la provincia de Santa Fe. Así que me parece que fue un enfrentamiento innecesario, que por otro lado se volvió hábito porque sucedió cuando la Presidenta vino a Sunchales, también sucedió cuando la Presidenta vino en el Día de la Bandera Rosario y se repitió ayer. La verdad que no es bueno, sobre todo en un gobierno, de parte de un gobierno que pregona y convoca permanentemente al diálogo, como lo hace el doctor Biner, no es una buena conducta. Bueno, Eugenia, la última pregunta, muy cortita respuesta, porque me corren desde el piso. Un pálpito para el domingo. Que nos va a ir muy bien, que vamos a repetir la elección de las primarias. En las primarias el Frente Santa Fe para todos, es decir, todo el peronismo unido, ganó las elecciones por 30.000 votos y creemos que esto se va a repetir. Muchísimas gracias. Gracias a usted. María Eugenia Aviesa, entonces, del Frente para la Victoria, candidata a diputada nacional, va a ir encabezando esta propuesta y, bueno, este es un poco el panorama de lo que va a venir seguramente durante la tarde con el final de la campaña, hecho del cual vamos a estar ampliando, por supuesto, en la edición central de Visión 7. Juan Carlos Bartolota, muchas gracias.